Hola a todos, lo prometido es deuda. Análisis desde la mítica bicicleta que tenemos aquí en este improvisado estudio. Bicicleta que por otro lado no tiene nombre, así que os animo a que dejéis nombres en los comentarios y el que parezca más original, pues bueno, podemos ponerlo así a modo de coña. Bueno, nada, que hoy os convoco aquí para hablaros de uno de mis juegos favoritos de carreras. Esta es la versión PS2 que he estado jugando estas semanas atrás a través del emulador PCS X2 de Windows, que funciona muy 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 bien, pero que en su día yo disfruté en la Xbox original, en la primera Xbox, ¿vale? Se trata de Paris Dacar Rally 2, la segunda parte, la primera, la estuve jugando también en PS2, en el emulador, porque en Xbox yo no la disfruté y me gusta sobremanera, bueno, es bastante mejor, superior en todo esta segunda parte a la primera, ¿vale? Pero este Paris Dacar Rally me gusta sobremanera porque no existen muchos juegos que aborden esta competición. Es una competición, la verdad, muy guapa, muy emocionante, muy rolleta aventurero, ¿no? El tema del desierto, esos paisajes tan inhóspitos por los que atraviesan. Así que nada, os dejo con la intro y os invito a que me acompañéis en este análisis y a que pongáis nombre a la mítica bicicleta. Venga, un saludo a todos, nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voces completamente en castellano, tanto de la explicación de las etapas, que hay una parte como introductoria antes de correr cada etapa, como de nuestro copiloto dándonos indicaciones de cómo trazar las diferentes curvas en lo típico, horquilla, izquierda, abierta y tal, que teníamos ya en su día y que tanto nos flipó en la primera versión de Colin McRae. Tiene musiquilla durante el juego, una musiquilla así un poco movida y estilo un poco así también como africana, pero bueno, no destaca en ningún momento por el apartado sonora, simplemente es correcto, cumple con los objetivos, con los FX que deben de tener los coches y demás, pero tampoco sin rayar a un nivel espectacular. Si bien la primera parte de París-Dakar peca de gráficos un poco simplistas, siempre parece que estás atravesando los mismos paisajes, este segundo París-Dakar tiene unos gráficos, yo diría que bastante buenos. Tiene unos gráficos que representan a la perfección todos los tratados y los diferentes recorridos por los cuales vamos atravesando las doce diferentes etapas de las que consta el juego. Tiene paisajes desde los europeos en Francia y una etapa aquí en Castilla-La Mancha, en España, hasta los paisajes de África pasando por terrenos montañosos, desiertos o las mismas playas de Dakar. Tiene ahí efectos climáticos, etapas de noche, cumple a la perfección, vamos, no es que sea la quinta maravilla del mundo, pero para lo que es cumple absolutamente la perfección. Y llegamos al apartado que más nos interesa que es el del gameplay, el de la jugabilidad que nos ofrece este París-Dakar Rally. Pues nos ofrece nada más y nada menos que doce etapas, como ya dije antes empezamos en Francia, pasamos por aquí por España y luego ya nos adentramos en África para acabar en el oeste del continente, concretamente en las playas de Dakar. Son etapas todas muy diferentes entre sí, con diferentes suelos con los que correr, ¿no? Y esas dificultades del terreno, pues se pueden, nos pueden jugar una mala pasada si antes de cada etapa no acertamos a escoger los neumáticos correctos y la configuración correcta del coche. Siempre se nos da un tiempo para llegar a la meta, pues lo que sea, las etapas son variables en tiempo y dificultad, ¿no? Pues las hay desde 3 minutos y medio, 5, 6 minutos, bueno, suelen ser bastante largas de correr, tampoco infinitas, pero bastante largas y representan, bueno, la esencia del París-Dakar en sí. Si no llegamos dentro de ese tiempo que se nos estipula, directamente quedaremos eliminados de la carrera y si llegamos podremos salvar la partida y al día siguiente, pues continuar desde el punto en el que lo dejamos. Esto, bueno, hace que el juego realmente en dificultad normal, pues te lo puedas pasar muy bien y ganar el rally sin mayor apuro. Más elementos de la jugabilidad, bueno, los coches, tiene diferentes modalidades como es el París-Dakar, pues puedes correr con coches, con motos o con camiones. Al principio dispones de un número limitado de vehículos, no sé si te dejan entre dos o tres coches, escoger dos o tres coches, así, otras dos o tres motos, pero luego a medida que vas avanzando en el juego, se van desbloqueando nuevos vehículos, ¿no? En cada categoría. Puedes probar a terminar el rally con los diferentes vehículos porque cada uno de ellos también cuenta con unas características que lo diferencian de los otros. Como podéis ver en las imágenes, llevamos un copiloto al más puro estilo Colin Marrae, en este caso el juego está completamente en castellano, tanto doblado como lo que son los menús y demás, y bueno, este copiloto, que a veces es una mujer, a veces es un hombre, no sé por qué va cambiando la voz del mismo, pues nos va cantando en todo momento a las curvas y las dificultades que nos vamos encontrando en el terreno. Por lo demás, los vehículos se manejan bastante bien. Tienes una dificultad al principio, la verdad es que puede, sobre todo en la primera etapa, es una etapa muy difícil y puede desesperar a más de uno porque a mí, por ejemplo, me ha costado mucho pasarla y la he tenido que repetir muchas veces. Es la típica etapa en Francia en la que te mezclan tanto terrenos de barro, de tierra, junto con terrenos de asfalto y no sabes muy bien la configuración del coche que escoger, cuando te metes por la tierra a lo mejor se te escapa más el coche que si te metes por el asfalto. Es difícil, es difícil y el tiempo está en todo momento bastante apurado. Como veis, a mano derecha tenemos unos marcadores, en este caso nos indica la velocidad a la que vamos, la marcha a la que vamos y encima de la velocidad y las revoluciones, pues nos indica los elementos que vamos estropeando del coche con los diferentes golpes. Así la suspensión, las ruedas, el volante, el motor y demás. A mano izquierda tenemos el mapa, el GPS, y encima del mapa veis que salen unos sectores en verde que también pueden salir en rojo. Son los sectores diferentes de cada etapa. Cada etapa a su vez está dividida, como si fuera el Colimarrae, pasas por dos especies de, yo no sé, unos indicadores, ¿no? Y ahí entras en otro sector y si sale en verde es que lo estamos haciendo bien y si sale en rojo, pues tendremos que remontar. Porque si vamos haciendo todo rojo, lo más seguro es que no lleguemos a la meta en el tiempo estipulado y como consecuencia, pues quedaremos fuera del rally. Eso sí, podremos volver a recuperar la partida donde la hayamos dejado porque realmente no tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Sino desde la etapa en la que hayamos quedado. Como conclusión final, decir o destacar que París Dakar Rally 2 es un juego muy bueno. Es un juego muy bueno a mi entender. Además, lo que yo más destacaría por encima ya de apartado técnico y demás es precisamente la variedad de los terrenos que debemos de atravesar para completar este emocionante rally y también destacaría que es un juego muy a tener en cuenta porque es una competición que prácticamente no ha tocado el mundo de los videojuegos o en contadas ocasiones ha tocado el mundo de los videojuegos. Para que os hagáis una idea, yo así a bote pronto recuerdo un París Dakar para Astra CPC, no el de Ziggurat, un París Dakar, no sé si creo que más antiguo. Recuerdo el París Dakar de Ziggurat para 8 bits y también para Amiga, para 16 bits, una versión horripilante para olvidar la del Comodoro Amiga. Recuerdo un París Dakar también, pero para 16 bits, para Atari ST, PC y Comodoro Amiga de Coctel Vision, si no me equivoco, que posiblemente sea el mejor París Dakar o el mejor representante del París Dakar en la época clásica de los videojuegos, no los 8 y los 16 bits. Recuerdo el Track Rally de Neo Geo que tiene en su modalidad, puedes jugar rallies normales, pero puedes jugar en plan como si fuera París Dakar en un seguimiento de etapas y luego yo creo que me tendría que remontar y posiblemente me esté equivocando, así que os pido que uséis los comentarios para corregirme. Recuerdo la primera parte de este París Dakar que estoy analizando y la segunda. Y no recuerdo más ejemplos en los que puedas correr este mítico rally en su versión digital. Y es una pena, es una pena porque a mí es una competición que me gusta mucho más que nada por la variedad de los escenarios y los paisajes por los que vas atravesando y también por ese componente totalmente aventurero de encontrarte en mitad del desierto. Como sabéis hoy en día el París Dakar ya no discurre por tierras africanas desde que empezó todo este jaleo de los islamistas y demás y ahora transcurre por tierras sudamericanas. Pero bueno, que no dejan de ser igualmente espectaculares porque ahí siga habiendo su componente de desierto, lunas y demás. Así que para finalizar ya, París Dakar 2 Rally, un juego completamente recomendado que de verdad, si no lo conocéis, os pido que lo probéis si realmente os gustan o tenéis interés por los juegos de conducción. Aquellos que no os gustan los juegos de conducción, pues lógicamente os dará exactamente lo mismo jugar o no jugar a este juego. Pero los que os gustan los juegos de conducción, probadlo porque estamos ante otro título más en el que no estamos enterrados en el típico circuito como en Forza Motorsports, Gran Turismo y demás, que estás dando vueltas como un tontorolo siempre mil y una veces a los mismos circuitos repetidos luego de forma inversa. Aquí cada uno tiene su recorrido y no se repite ninguna vez ni en lo que es el trazado ni en lo que es la orografía del terreno y los paisajes que vamos atravesando. Así que creo que es un gran acierto y bueno, siempre tiene el aliciente ese de que te lo puedes acabar con los diferentes vehículos, coches, con motos o con los camiones y eso también añade un componente de rejugabilidad bastante alto. Así que nada gente, espero que os haya gustado el análisis y espero veros en las playas de Dakar y yo ahí me voy a tumbar ya que estoy llegando a la meta, me voy a tumbar a hacer un poco o arrastrándome un poco los huevacos que bien me lo merezco después de atravesar mil y una penuras por tierras africanas. Venga, adiós.